José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue captado tomándose unas vacaciones en la playa. El Marro, es el líder, huachicolero, más buscado de todo el país, él y su organización criminal están detrás del robo de combustible en Guanajuato, una de las entidades que más padece de este delito. A principios de año, el gobierno federal y estatal implementaron el operativo, Golpe de Timón, con el cual buscaban detener a Yepes Ortiz. Sin embargo, a las autoridades les costó ingresar a Santa Rosa de Lima, el municipio guanajuatense donde operaban ampliamente, esto debido a la protección de los pobladores. Cuando por fin lograron entrar, fue demasiado tarde, el Marro, había escapado. Autoridades encontraron su casa, una enorme hacienda con alberca incluida, túneles por donde había escapado y documentos donde registraba presuntos pagos a pobladores y autoridades locales. A unos días de que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, asegurara que la caída de, el Marro, es cuestión de tiempo, se difundieron imágenes del líder, huachicolero, disfrutando de las vacaciones. Las fotografías, dadas a conocer por Milenio, muestran Yepes Ortiz en Mazatlán, Sinaloa, lejos de Guanajuato. Se trata de dos fotografías, en la primera se vea, el Marro, acompañado de una mujer dentro de lo que parece ser un bar. En la segunda, José Antonio Yepes Ortiz está en un camastro en la playa, junto con la misma mujer y una niña. Estas dos imágenes se suman a otra fotografía difundida en redes sociales y dadas a conocer en la silla rota a principios de marzo, donde, el Marro, se encuentra con una fémina, de quien se desconoce su identidad. Sinue no es el único que ha asegurado que Yepes Ortiz está cerca de caer. El titular de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sostuvo que lo tenían ubicado y pronto sería detenido. Desde el pasado 27 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su estrategia al combate de combustible y como consecuencia una persecución a los huachicoleros. Guanajuato fue un estado prioritario por los altos niveles de huachicoleo, durante 2017 fue el estado con más tomas clandestinas de combustible, pero también por las presuntas amenazas que el cártel Santa Rosa de Lima hizo al presidente en una lona, junto con un explosivo dentro de una camioneta, cerca de la refinería de Salamanca. El marro, se dio a conocer a finales de 2017, cuando se difundió un video donde su organización amenaza al cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, quienes han incursionado en el robo de combustible en Guanajuato. Cuando quieran los vamos a quitar de nuestro estado, dicen el grupo que se encuentra fuertemente armado en el video con un minuto y 20 segundos de duración. Al final, todos lanzan disparos al cielo. Ambas organizaciones provocaron una disputa en Guanajuato que alcanzó cifras históricas de asesinatos. Sobre, el marro, se sabe que fue detenido en 2008 por robo y delincuencia organizada, sin embargo, fue dejado en libertad tras pagar una fianza. Comenzó a trabajar para un líder huachicolero identificado como David Rogel Figueroa, alias, El Güero. No fue hasta 2017 cuando asumió el liderazgo del cártel de Santa Rosa de Lima. El cártel de Santa Rosa de Lima opera principalmente en el Triángulo del Huachicol, en Guanajuato, por donde pasan ductos de petróleos mexicanos, Pemex. Esta zona está formada por los municipios de Apaseo El Grande, León, Salamanca, Irapuato y Celaya. Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com